Luna lanar Con la lana tejí la luna y fue la luna lanar La lana tenía un nudo y fue la luna un lunar Con la lana tejí la luna y fue la luna lanar La lana tenía un nudo y fue la luna un lunar Luna lunera, luna lanar Luna redonda yo te vi sobre el mar Lana lunera, luna lanar Luna redonda yo te vi sobre el mar En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar Y el beso que tú me diste fue un beso de luna y sal Lana lunera, luna lanar Luna redonda yo te vi sobre el mar Lana lunera, luna lanar Luna redonda yo te vi sobre el mar Luna redonda me hiciste cantar Luna redonda yo te vi sobre el mar te vi sobre el mar Luna redonda yo te vi sobre el mar